El Gobierno Municipal de Salvatierra tiene un déficit de 200 mil pesos en el pago de derechos de alumbrado público, DAP. Informó el tesorero municipal, José Antonio López Medina. Señaló que al año pagan 14 millones 800 mil pesos por las luminarias del municipio, las cuales son 3 mil 500 luminarias. De 1 millón 235 mil pesos, un pago mensual, un total anual de 14 millones 829 mil pesos. Traemos algunos ajustes que les adeudamos, pero son mínimos 200 y tantos mil pesos que les adeudamos, pero se ha estado cubriendo todo. El tesorero comentó que este déficit se da mayormente porque hay luminarias que se quedan encendidas en el día y la ciudadanía no las reporta. Descartó que administraciones pasadas les hayan dejado algún adeudo, pues indicó que año con año se presenta algún déficit en el tema, pero este aseguró es poco. Por último, el tesorero hizo un llamado a la ciudadanía a reportar las lámparas encendidas durante el día a la Dirección de Servicios Municipales o a Presidencia Municipal. Y así se buscará atenderlas y esto no incrementará el pago del DAP. Informó para Expresa TV, Miguel García.